feliz cumpleaños mi estimado damián este jueves 11 de marzo del 2021 te mando un caluroso abrazo de felicitación por estas 48 primaveras que ya tienes en la maceta y en atención a tu periplo futbolero tanto en américa como en chivas mi estimado águila rojiblanco como regalo el día de hoy te pongo para este domingo la orden que extendía la federación mexicana de fútbol de acomodar el clásico nacional aquí en tu casa del estadio chivas si ahí estará este extraordinario clásico nacional para homenajearte y desearte un muy buen fin de semana que se vendrá en tu honor por tu cumpleaños con un triunfo chivas sobre las águilas obviamente espero que lo disfrutes mucho yo soy tu amigo jaime rodríguez y también quiero felicitarte por haber aceptado ese puesto de presidente de la liga de fútbol estatal UCD nacional que está próxima a iniciar probablemente para este próximo sábado 27 y domingo 28 de marzo en que vas a ver que la experiencia que vamos a acumular jornada tras jornada va a ser sensacional y este año que empieza ahí con las cuestiones de la pandemia va a tener un cierre ciclónico con esta nueva liga de fútbol estatal que llevaremos tú y yo junto con todo el equipo de trabajo a grandes éxitos así que ánimo mi estimado échate tus buenos drinks no invites a chú y no a este a diego martínez este porque te pone cuete ese cuate así que cuidado con el día de hoy reservará para el domingo y ya sabes que aquí tienes un buen amigo que siempre estará contigo en las buenas en las malas y sobre todo capitalizando experiencias en esta nueva liga de fútbol que bien tuviste asumir como presidente de la liga estatal de fútbol UCD nacional felicidades damián